hola hola bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes los que nos pueden ver bendiciones saludos hoy vamos a hacer un rico flan en el horno bueno mucho le llaman flan napolitano y esto lo vamos a hacer en el horno yo ya tengo aquí mi molde donde voy a ponerlo vamos a ocupar una leche evaporada una lata de leche de lechera o condensada 4 huevos vainilla azúcar y un queso crema esto es al gusto si usted le quiere poner queso crema o no ya depende de usted vamos es súper súper fácil y delicioso recuerde es un flan en el horno bueno aquí hemos puesto solo dos cucharadas de azúcar que es para hacer que la miel lo que va a ir en el fondo del flan entonces vamos como a derretir la azúcar que quede más o menos coloradita y ahí se va poniendo pueden ver entonces no me gusta a mí bien quemado solo me gusta que se deshaga la azúcar que quede coloradita pero no no quemada entonces hay algunos que si les gusta más negrito pero también mucho entonces ya casi esto va va a quedar y después de esto lo vamos a poner en nuestro recipiente que vamos a meterlo al horno el horno tiene que estar a 350 grados y ahorita vamos a pasarlo para acá donde tengo mi molde y vamos a hacer lo siguiente ok tenemos ya nuestro molde yo ya apague mi azúcar y vamos ahora a ponerlo aquí que esto es nuestra base esto es lo que queda abajo ahí para que se enfríe y ya así cuando ya tengamos listo todo lo que vamos a licuar nuestra miel ya esté lista bueno aquí tenemos nuestra licuadora vamos a poner lo que son los cuatro huevos vamos a poner la leche evaporada es una lata una lata entera luego ponemos nuestra leche condensada si usted le quiere echar toda la lata es toda la lata pero recuerde que nosotros en lo personal no mucho el azúcar vamos a añadirle un poco de vainilla solo para por el sabor de la que se tantele que tanto le gusta para que agarre sabor y le quite lo del huevo verdad y vamos a añadir nuestro queso crema si a usted le gusta si a usted no le gusta solamente eso lo que lleva puede añadirle algunos le añaden una taza de leche normal o ya sea que le puede añadir otra lata de leche evaporada pero en este caso solo puse una y una porque mi molde es pequeño y voy a ponerle un cream cheese todo esto lo vamos a licuar y después que esté licuado lo ponemos en nuestro recipiente ok ya tenemos aquí todo lo que echamos para licuar ya lo tenemos listo ahora solo vamos a agregarlo a nuestro molde y ya queda listo para meterlo al horno a 350 grados y yo creo que como en unos 20 a 30 minutos queda listo ok bueno y así es como nos queda nuestro flan napolitano en el horno ya listo ya está frío lo metí casi dos horas al refrigerador después que salió después que salió y ya ahora sí ya está frío para que lo podamos disfrutar ok bueno gracias por ver el vídeo y pues dios le continúe bendiciendo y que lo disfruten cuando lo hagan hasta la próxima